El fin de semana pasado se llevó a cabo la primera reunión del año del Consejo Sinodal de la Iglesia Luterana en Chile, siendo tradicionalmente realizada en la localidad de Puerto Fonc, a orillas del lago Yanquiwe. Durante los días sábado 25 y domingo 26 de febrero, representantes y pastores de las nueve comunidades de nuestra iglesia se encontraron en este lugar destacado por reunir a los participantes de los distintos campamentos que se realizan en verano. El Consejo Sinodal está integrado por directores elegidos por el sínodo, además de los presidentes de cada comunidad, quienes componen este órgano directivo que trabaja en el día a día de la iglesia. La mesa directiva es la instancia que recibe, analiza los problemas, los trabaja en el día a día y el Consejo se reúne cuatro veces al año y toma decisiones de cómo seguir en adelante. Estas decisiones tienen que ejecutarlas la mesa directiva. Esa es básicamente la forma como opera la conducción de nuestra iglesia. La iglesia tiene dos aspectos. El pastoral, donde nos reunimos este viernes con los pastores para analizar el funcionamiento interno de la iglesia y el administrativo, donde el Consejo Sinodal se reunió tanto sábado y domingo. Y básicamente el objetivo es poder conversar los temas más importantes que atañen a todas las comunidades y ver cómo está la marcha de la iglesia y cómo poder trabajar durante el presente año. Durante las reuniones de ambos días, los representantes de las comunidades de la iglesia presentaron sus respectivos informes, incluyendo el del presidente, obispo, tesorería, adelma, pastoral juvenil, campamentos y otras comisiones. Además, se realizaron dos reflexiones, siendo una de ellas enfocada en diaconía y otra en la situación actual de los estatutos de la iglesia luterana en Chile. Se vieron dos temas que eran súper importantes y eran las ideas básicas de este consejo, los temas que nos habíamos propuesto analizar básicamente. Y que son la diaconía en nuestra iglesia, o sea, el trabajo diacónico de la iglesia, que es uno de los pilares de la labor de cualquier iglesia. Y se trató de más los estatutos, que son estatutos del año 1976 y que tienen algunas cosas que ya están superadas, algunas cosas que no están bien claras y algunas cosas que queremos agregar. Hemos visto que después de la pandemia la iglesia le ha costado retomar el camino que teníamos antes y por lo tanto quizás el tema del crecimiento de la iglesia es el tema más importante, ya que no nos podemos quedar, estamos mandados por Jesucristo a ir y predicar el evangelio y por lo tanto esa es una tarea prioritaria para nosotros. Otro de los temas más importantes, según el obispo, es la organización y funcionamiento de Puerto Fonc, debido a que es un lugar de encuentro de numerosas actividades de la iglesia, por lo que necesita un apoyo importante. Lo segundo yo creo que tiene que ver con el cariño que le tenemos, por ejemplo, a este lugar que es Puerto Fonc, que es un lugar en que a muchos les gusta estar, quieren participar, inclusive quieren aportar y en ese sentido hemos resuelto unos problemas para poder hacer más eficaz esta ayuda. Vamos a llevar adelante una comisión en que se preocupe específicamente de este trabajo de Puerto Fonc. Finalmente y tras dos días de reunión, los distintos representantes de las comunidades iniciaron el retorno a sus hogares con la confianza puesta en que las decisiones acordadas en el Consejo Sinodal contribuyan a cumplir con los objetivos a largo plazo de la iglesia luterana en Chile.